Ven, tenemos una noche de sexo, rótelo mi amor, rótelo Me encanta, me encanta mucho A ti te gusta porque a mi me encanta, me encanta mucho mi amor Soy Danay de Barreras Rogas A ti te gusta porque a mi me encanta, me encanta mucho Ven, tenemos una noche de sexo Rótelo mi amor, rótelo Me encanta, me encanta mucho A ti te gusta porque a mi me encanta, me encanta mucho mi amor Mi amor, mi amor, mi amor, mi amor Mi amor, mi canto, me encanta mucho Mi amor, mi amor, mi amor, mi amor Mi canto, me encanta mucho 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 Mi canto, me encanta, me encanta, me encanta mucho ¡Suscríbete al canal!